Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo y este es el vídeo en el que vamos a hacer balance del mercado de fichajes del FC Barcelona que ha sido muy movido hasta la última hora, no pude hacer pues vídeo en el momento y eso porque me he cambiado de casa como podéis ver y en internet aquí no va nada bien, ya os lo digo ahora a ver si en los próximos días va mejor pero vamos a ello, vamos a analizar las ventas, las salidas y mi opinión, ¿vale? así que bienvenidos a Fútbol por el Mundo pero primero de todo si queréis más vídeos del Barça suscríbete al canal y activa notificaciones, déjate un muy buen like comenta con qué te ha parecido a ti el mercado de fichajes y sígueme en todas las redes sociales, sobre todo en Twitter donde es donde hablo más del Barça, ¿vale? que más aquí en YouTube porque normalmente los vídeos no tienen tantas visitas entonces hago los más importantes, los que me apetece más hacer, ¿vale? no de toda la actualidad porque no lo ve nadie, ¿vale? así que venga vamos a hablar de ello, básicamente tenemos aquí lo que yo dije más o menos antes de que empezara el mercado de fichajes lo que yo habría hecho, como veis más o menos he clavado bastante cosa de los que se quedan solo he fallado Abde, que yo me lo hubiese quedado y ayer en la última hora que lo venden, la verdad no lo vi porque me fui a dormir que me encontraba mal y cuando quedaba media hora para que cerrase el mercado y lo hicieron oficial entonces, lo he visto esta mañana y me he cabreado mucho porque después de la salida de Dembélé, creo que un jugador del perfil de Abde era muy necesario en el Barça hay que decir que ha salido la ninja mal y eso, bueno, te lo puede compensar un poquito también parece que él quería salir a Abde y eso y supongo que pues Xavi no acaba de confiar en él tampoco en esta pretemporada, hay que decir que no ha demostrado mucho en el Barça en el Osasuna acabó muy bien pero tampoco fue titular ahí, con Marruecos bastante bien entonces era un poquito un melón por abrir pero yo creo que hubiese ido muy bien para minutos finales sacar a Abde y eso, da igual, tenemos a la ninja mal pero igualmente haberlo sacado por 7,5 millones no me gusta mucho, de las ventas que yo ponía aquí que en Anuntiti ha salido Ferran Torres no, pero bueno, parece que ha vuelto de esta temporada más motivado y nos lo quedamos a Sergi Roberto no ha salido como ya sabía pero bueno, aquí sigue, al menos cobra menos Dest ha salido cedido, Iñaki Peña nos lo quedamos y ha salido Arnautenas que yo me lo hubiese quedado pero se ha ido al PSG, Alex Collado sale, Lenglet sale, Kessie sale, perfecto, de posible venta yo ponía a Christensen por si te ofrecían mucha pasta pero no ha sido el caso Ansu Fati, posible venta o cesión era para mí y lo han cedido y así bien, así que guay y también lo ponía como posible venta por si te ofrecían mucho dinero y eso te permitía traer a un Bernardo Silva para que nos entendamos, no fue el caso así que ha salido cedido para que tenga más minutos lo acabo de ver bien, además Albrighton es un equipo que yo sigo mucho aquí en el canal y que voy a ver casi todos los partidos por si te interesa, veré como juegan su Fati y a ver si puede volver al Barça como todos esperamos a un nivel de 10 Rafinha, yo también me lo hubiese vendido y más si te ofrecían 100 millones o algo así no es el caso y será seguramente el titular si no la Mindy Amal le quita el sitio que ojalá, porque a mí no soy mucho de Rafinha Nico ha salido también con una venta Eric García salió también cedido en las últimas horas de mercado al Girona me parece bien que juega ahí, a ver si vuelve con más confianza y Dembélé que también, si tenía que salir el año que viene gratis ya lo dije, que salga esta temporada por 50 millones que 15 en teoría se los lleva él o algo así y eso, cedido Pablo Torre, aquí la clavé también en el Girona y de fichajes, bueno, en ese momento sonaban Gundogan y Ñigo Martínez que los han clavado, son a Azu y Mendy, ni de coña Arnau Martínez tampoco, Aubameyang tampoco y Bernardo Silva tampoco de los Messi y eso también ya estaban más que descartados y ahora lo que vamos a ver es un poquito de todos los fichajes que se han hecho, ¿vale? aquí tenemos los fichajes que ha hecho el Barça, son Uriol Romeo por 3,4 millones el Barça solo se ha gastado 3,4 millones de euros en este mercado de fichajes es nada, es solo se ha gastado más que el Athletic Club de Bilbao en primera división eso es otra cosa a tratar con Tebas que todos los clubes con dificultades para inscribir jugadores teniendo que avalar, haciendo, bueno, mil peripecias para poder inscribir a un jugador cosa que me parece lamentable cuando las otras ligas no tienen eso y yo ya lo he dicho, esto del control del fair play financiero y todo eso lo encuentro bien hasta cierta medida si un club quiere endeudarse y eso es problema del club, no de la liga y si ese club tiene que cerrar porque no se ha gestionado bien como el Barça pues que cierre, no es culpa de la liga, ¿no? o sea, yo sinceramente creo que no tendrían que ser tan estrictos, sinceramente pero bueno, veríamos si le pasase eso al Madrid si serían tan estrictos sinceramente creo que cambiaría mucho la cosa pero bueno, Ilkay Gundogan ha venido gratis, veremos cómo lo hace no ha empezado ahí con buen pie, se podría decir Íñigo Martínez, bueno, pues ha venido lesionado y aún no ha debutado yo cancelo también los dos Joaus yo ya os digo, Joao Félix a mí no me gusta lo veo como otro caso, Coutinho, Griezmann, Memphis Depay puede salir bien, viene gratis y mira, si sale bien, perfecto pero yo, la verdad, no auguro un buen futuro con él y visto que para que llegase él han tenido que salir Abde y Ansu Fati yo me hubiese quedado con Abde y Ansu Fati, sinceramente pero bueno, no soy el que dirige nada en el Barça y a mí eso, el refuerzo de Joao Félix no me gusta nada el de Cancelo era una gran necesidad es uno de los mejores laterales del mundo si está bien, lo que también genera esas dudas es que el City literalmente no lo quiere el mejor equipo del mundo no lo quiere actualmente y eso, pues, si es tan bueno ¿cómo es que no lo quiere? obviamente, por problemas seguramente personales veremos cómo se lleva con Xavi en el Bayern de Múnich, tampoco es que su paso después de esa cesión fuera un, un, pues, muy destacable la verdad, creo que también se lesionó y tampoco, tampoco muy bien Joao canceló en el Bayern de Múnich así que, obviamente, tengo mis dudas yo creo que en el Barça, sin duda, será titular indiscutible porque no hay otro lateral derecho lo otro es Purria, que es Sergi Roberto y, si no, pues, tener que jugar con Araujo o Koundé que no quieren jugar ahí sobre todo Koundé y, además, que no son de esa posición así que Cancelo si cae de pie, puede ser un gran refuerzo y, además, viene gratis, ¿no? eso serían todos los fichajes lo importante es eso el Barça no tenía dinero no se podían hacer palangas y ha tenido que hacer mil peripecias para atraer esos jugadores que, de nombre, tienen mucho a excepción de Borreol Romeo que no tenía tanto pero yo creo que es el mejor fichaje ya os lo digo ahora de todos, o sea, de hecho, ya se ha visto de momento es el titular indiscutible como sustituto de Busquets y lo que vamos a ver ahora también es los traspasos, ¿no? aquí sí que hay un poquito más de chicha para el Barça Dembélé, como os decía, salió por 50 millones de euros Griezmann también salió a principios de temporada lo fichó ya al Atlético de Madrid por 20 millones de euros otra operación para mí nefasta y después a Joao Félix se lo quitamos al Atlético de Madrid no sé yo no entiendo qué tenemos con el Atlético de Madrid que solo hacemos que ayudarles les regalamos jugadores les hacemos ventas muy favorables en cambio cuando ellos nos tienen que hacer alguna cosa siempre lo que nos ha costado Joao Félix en el último día ir llorando y además le tenemos que pagar el salario no sé yo pensaba que cuando Joao Félix cuando sonaba que le iban a hacer alguna cosa parecida a lo de Antón Griezmann decía así sí solo para putearles yo no quería Joao Félix pero bueno no sé no sé por qué al Atlético de Madrid el Barça siempre le hace favores no lo entiendo Kessier por 12,5 millones pues yo hubiese esperado incluso sacar más por Fran Kessier Nico González yo me lo hubiese quedado pero si Xavi no confía pues mira 8,4 millones no están mal Abde 750 millones por el 50% me parece muy poco o sea mínimo tendría que haber sido 15 millones por el 50% yo creo que Abde tras la temporada que hizo y todo mínimo como pedían al principio de temporada podían ser 30, 40 millones y al final te ha salido por 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 nada o sea por 15 millones o sea imagínate menos de la mitad de lo que esperabas también salió Trincao por 7 millones de euros esto fue rápido por suerte Jordi Alba que ya se fue libre con Busquets al Inter Miami Umtiti también por fin nos libramos de él Chadirriá también cedido Ansu Fati cedido Eric García cedido Serginho Des otra vez cedido al PSV Julián Araujo a las palmas veremos que tal lo hace de momento bien Pablo Torre también para que coja minutos Alex Valle posible lateral izquierdo sustituto de Valde al final nos quedamos con Marcos Alonso que yo también lo hubiese chutado sinceramente pero ya lo renovaron a principio de temporada pues Alex Valle veremos como lo hace en el Levante en segunda división Stanis Pedrola también cedido la Serie B también prometía mucho pero no tenía espacio y bueno estos son los que acabarán y Lenglet también en las últimas horas cedido al Aston Villa un mercado a ver que por los métodos por las cosas que tenía el Barça las limitaciones financieras es un muy buen mercado creo yo se ha movido bastante bien la directiva algunas decisiones para mí no son las correctas quizás necesarias por presiones de jugador y cosas así como quizás la de Abde y de Ansu Fati que viéndose que no acababan de contar para Xavi que prefería Xavi siempre hacer pues un 4-4-2 con 4 mediocampistas y así sacrificar el extremo izquierdo porque Valde sube y baja siempre pues yo entiendo a los jugadores mira quiero salir Abde por ejemplo tampoco cobra mucho dinero en el Barça cosas así pues dicen oye preferimos salir tener más minutos en el caso de Ansu Fati Abde quiero salir quiero jugar quiero jugar y cobrar más seguramente y me voy al Betis ya digo el Barça nunca se ha caracterizado por hacer buenas ventas y se vuelve a demostrar en este verano los fichajes dentro de lo que podías hacer creo que no se ha hecho mal obviamente la ilusión que te vendían al principio de Messi Bernardo Silva y eso yo ya decía creo que en ese vídeo que lo veía muy complicado pero que ojalá y sobre todo dependía de si hacías alguna gran venta no has hecho ninguna gran venta la de Dembélé sería la más grande y han sido 35 millones de euros yo como gran venta me refería a quizás vender a Juan Sufati por 60 millones quizás vender a Rafinha por 100 millones Christenser por 40 o 50 millones que sí por 30 millones pero todas las ventas que han sido han sido por menos de lo que se esperaba porque al Barça todo el mundo le tima o sea no lo entiendo no lo entiendo básicamente así que nada este sería mi valoración en general le pondría un 5 o 6 no más que un bien con lo que se puede hacer creo que han trabajado bien o sea la directiva tenía muchas cosas con las que lidiar y se ha hecho lo que se ha podido yo creo que en general se ha mejorado un poquito la plantilla si te salen bien esos fichajes pero si te salen mal al final has perdido fondo de armario así que veremos cómo va veremos cómo competimos contra el Madrid que por suerte pues no ha fichado Mbappé Bellingham ha caído muy bien pero bueno se han lesionado muchos jugadores así veremos qué tal la Champions ha tocado un grupo fácil así que al menos espero pasar de grupos y a ver si llegamos a cuartos y tenemos un poquito de suerte en los grupos pero si no en los sorteos si no obviamente ganar la Champions la veo muy muy complicada y la Liga pues veremos si Jude Bellingham baja un poquito el pistón yo creo que sí que se puede pelear sin duda y la Copa del Rey ya veremos así que nada este ha sido mi análisis de este mercado de fichajes si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis suscribiros al canal y activar notificaciones dejaros un muy buen like seguimiento en las redes sociales y nada visca el Barça siempre haga lo que haga lo vamos a apoyar adiós felas y y y